Tengo las cuentas pendientes Que yo las ando cobrando Porque estaba prisionero Muchos me andaban robando Mi dinero no es caballo Pa' que lo ande ingenereando Como las vacas corrientes Muchos se brincan el cerco No más le dicen la clave Luego esperan el momento Para venirse a lo hecho Agarran su movimiento A mi el que tengo el derecho Siempre le tiendo la mano Pero el que me juega chueco No lo miro como hermano Ay traigo una aniquilada Para hacerlo Crear gusano El negocio es muy celoso Y de eso no hay que dudar Porque hay muchos traicioneros Nunca te debes confiar Te invitan una sonrisa Luego te hundean el puñal Muchos ya saben de sobra Que no he sido aprovechado Cuando han tenido sus broncas Yo siempre los he ayudado Pero no quieren la tienda Quieren todito el mercado Amigos ya me despido Voy a ver a los que quedan Ahorita la andan cruzando Pero al verme se detengan Porque saben que conmigo Posechan lo que ellos quieran Yo me asocié con la ley Para poder trabajar Y así sentirme seguro De los billetes ganar Te mando un trailer cargado De frutas y le pondré Los soldados ni los culcan La ley ya sabe que hacer Lo mismo en los aeropuertos Se encuentra la federal Esperando avionetas Para pronto descargar Ordena el jefe mayor A los que están operando Hay que bajar esa carga Pa' darle su sanguinaldo La ley ya sabe que hacer Estará el gobierno Conectado con la mafia Sus familias también comen Pues necesitan al alma La corrupción es difícil De que se pueda acabar En cuando entrar al poder Luego, luego, luego A robar Ay, mi país tan querido Qué feo te estás poniendo No les basta con la mafia También robar los impuestos El socio también trabaja Con el gobierno de Bancho Les enseña los felices De verdes que hacen milagros Fijo es Carlos Amén 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 El Estado de Sinaloa Tomas agarrado fama Por tus hombres de valor Que trabajan en la mafia Trafican polvo maldito Y también la hierba amada En Culiacán, Sinaloa Falleció Pedro Avilés Lo mató la clave siete Cuando cayó en un retén Por todos muy conocidos Del contrabando era el rey En Tijuana Cayo Chano Barraza fue su apellido Peleó con la federal Y los narcos maldecidos No se le quiso rendir Prefirió quedar tendido En el rancho San Alona No era otro mal que contaba Fue Bautista Villegas Portista se le nombraba Fueron sesenta balazos Lo que tu vida cegaba También Roberto Alvarado Lo siguió por tu camino Lo matan en tierra blanca Junto con unos amigos No le dieron tiempo a nada Sabían que era decidido Sabían que era decidido Castilleros como el loco Ni uno se ha parado ya Por todito Sinaloa Y el valle de Culiacán Como ya debía variar Un día tenía que pagar Llegando a Guadalajara Quedó la cruz de terraza Lo acribillaron a tiros Cuando menos lo esperaban Por la gente conocida Como el león de tierra blanca Como el león de tierra blanca Voy a relatar la historia De los hechos criminales La causa fue el contrabando En Bramo todos lo saben A muertos Santos Cantú Lo matan los federales El día 15 de junio Ni me quisiera acordar Ráfagas de metralleta Se volvieron a escuchar Soldados de infantería La judicial federal En el rancho Las tranquitas Como a las once serían Cuando pasó una avioneta Santos ya lo presentía Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Y ahí le mando este saludo Para los galleros de Pacoalma y San Fernando Y en especial a la remachos Y a mi mochito Santos tanto les gritaba Cuando estaba mal herido Soldados o judiciales Vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres Porque nunca habían podido Otro día por la mañana Sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto Y su cuerpo levantaron Lo llevan a Monterrey La capital del estado Adiós rancho Las tranquitas Mis hijos Y mi señora Adiós mi compadre Luis Pida para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar Es a María la traidora La cantina del Chupen En la ciudad de Durango Entré a echarme una cerveza A veces me andaba secando Me la invitó un buen amigo Que ahí se hallaba tomando Después de dos, tres cervezas Me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha Invíteme para el baño Ni modo que no le ponga Si tiene nariz de a gramo Le adivino el pensamiento Ya lo trae aquí en la mano Aquí mismo le ponemos No necesita ir al baño Pa' que se esconde mi amigo Aquí mismo no lo echamos Por algo existen los dichos Y los refranes me gustan Porque clarito lo dicen Dios los cree y ellos se juntan No me gustan los culebras Que por la nada se asustan Tengo narices de a gramo Y el nombrecito me queda Y usted tampoco mi amigo No canta mal las rancheras Usted las suelve a dos metros Como si fuera manguera No piense usted que con eso Voy a hacérmelo ofendido Al contrario me da gusto Por haberlo conocido Y conste que no hago ronda Con cualesquiera individuo Todo es puro cotorreo Y aquí todo está tranquilo Si se acaba la bolsita Allá en la troca hay un kilo Al fin ya estamos centrados Este rollo hay que seguirlo Con esta nos despedimos A ver que día nos juntamos En la cantina del chupé Que a gusto no la pasamos Ahí está la crema y nata De los narices de a gramo Estado de Sinaloa Tú tienes muchos valientes Con gusto vengo a cantarte Porque eres tierra de jefes De gente muy importante Que no le teme a la muerte Desde la sierra a la costa Se han dado hombres verdaderos Como Pedrito Avilés Don Neto y Caro Quintero Pedrito se encuentra muerto Neto y Rafa prisioneros Ha sido feliz gallardo Uno de los grandes jefes Primero él entró a Colombia Controlando los carteres También eres sinaloense Hombre de muchos poderes Pero cayó prisioneros Y eso provocó una guerra Para controlar las plazas Del centro y de la frontera Y aunque repartió la carne No se conforman las fieras Y ahí te va mi fosí Y arriba mi Sinaloa Los hermanos Arellano El Chapo y el Güero Palma Han peleado a sangre y fuego Por Jalisco y por Tijuana Todos son de Sinaloa Y también saben jugarla Otros jefes importantes Son Valtadías y El Mayo Miguel Caroy y El Azul Carrillo Fuentes Amado Aquel señor de los cielos Que fuera tan respetado También el jefe de jefes Arturo el de Culiacán Astuto y escurridizo Valiente a Cartacabán El famoso cochiloco Tú eres la tierra natal Mi linda tierra de jefes Cantando ya me despido Que me disculpen aquellos Que no nombré en el corrido Pero siéntanse orgullosos Si en Sinaloa han nacido En un gran marqués los coros Con las luces apagadas Solo el ruido lo descubre Allá por la madrugada Y un comandante y su gente Al gran marqués esperaba Le pide que se detengan Al suelo tiren las armas Cuando se escuchan disparos Y el joven casi volaba Aunque caiga mal herido Al comandante mataba Como la noche era oscura Entre cantos de metrallas Como los ojos los aires Con los faros alumbraba Imposible de que chito Esta vez se les pelara Fue el patrulla Si arreguagaban Al amor la ansia seguían Al llevaban a ese gallo Que hace tiempo perseguían Primero iban a curarlo Que ahí después el cantaría De Durango a Ciudad Juárez Las leyes tenían compradas Y para pasar al paso Las aduanas arregladas Sus contactos eran socios Del cartel de allá en Tijuana Caso derecho decían Desde el centro de los cielos La verdad nunca se supó Que en el hospital moría Chito Mendoza fue el gallo Que mató la policía Trescientos kilos de polvo Trajeron hasta Tijuana Tres plenes de Sinaloa Y allí se los liquidaban Después de cerrar el trato Unos tragos se invitaban Ya cuando estaban tomando Uno al otro se miraba El camaleón ya picado Una bolsita sacaba Le dice a uno de los plebes Vamos a tirar el agua Se fueron tras de una blazer Que afuera tenían parqueada Los otros dos sinaloenses Adentro los esperaban Disfrutando del dinero Que él les pagó por la carga Ya cuando se despidieron Al camaleón dice un plebe Yo me la juego contigo A entregar esos paquetes Y allí se desapartaron Aquellos tres sinaloenses Tomaron la carretera Rumbo a Las Vegas, Nevada Ya en un hotel Una chica Al camaleón esperaba Ya se había llegado el plazo De entregar a aquella carga Cuando llegaron con ella Hice el camaleón al plebe Vaya y traiga más botellas De cerveza y de aguardiente Quiero brindar con mi dama Por este triunfo presente Vamos a echarle los perros A ese camión de turistas Yo lo miró sospechosos El chofer es señorita El camión es religioso Para el puro seminarista En los asientos de enfrente Dos padres los vigilaban Cuando sacaron los perros A sus alumnos miraban De pronto por las ventanas Muchas bazucas acaban Se oyó tremendo estallido Las bazucas dispararon Destruyendo las casetas Los federales volaron Las patrullas no se vieron Hechas pedazos quedaron Y se retiende soldados Era el punto que buscaban Pa' cruzar el cargamento Que venía desde Chihuahua Mataron a los agentes Para cruzar esa carga Encontraron el camión Encontraron el camión En un barranco volteado Y todos los ocupantes Ya nunca más se miraron Pareciera que la sierra Se los hubiera tragado Todos están preguntando Cómo el camión agarraron Porque las placas Si eran propiedad de un seminario Dicen que ahí daba clases Un escobar colombiano Otra vez ruge la leona En una H y N oscura Porta placas michoacanas Dicen que es de la angostura Se presume que a una dama A esa Cheyenne piloteaba Y dos pistolas de oficio Que a la dama la cuidaba La misión que ellos llevaban Era un fuerte contrabando 300 kilos de coca Para en Houston entregarlo Dos patrullas militares Por tierra la perseguía Y un boludo por el viento Por si la ley la perdía Ya para entrar a Reynosa La suerte se les volteaba La muerte andaba en los vientos Y nadie la detectaba Un retén de judiciales A la Cheyenne esperaba Por un dedo en Monterrey Que a la dama denunciaba Dos pistoleros murieron Y también diez del gobierno Y la dama en su Cheyenne Dicen que justo la vieron Le dieron un baje a Jorge Al pasar por Sonorita El contacto lo movieron A la zona fronteriza Y la carga se confisca Así decían las noticias El jefe estaba de fiesta En su rancho ahí en Sonora Crema y nata de la mafia Además muy lindas pollas Una banda y un norteño Duros corridos tocaban Cuando llegó la noticia De que a Jorge detuvieron Doscientos kilos de goma Que iban para el extranjero Se quedaron en Sonora En las manos del gobierno El jefe llamó a su gente Les pidió que se reunieran Y me buscan a González También al jefe de turno Quiero a Jorge y la carga Tienen veinticuatro horas Para que traigan mi encargo Y no muchos del gobierno Mañana estarán temblando Si Jorge cae entre rejas Muchos van a acompañarlo Desde mi rancho en Sonora Los estaré vigilando Recuerden no quiero errores Son reglas del contrabando Antes que canten los gallos Los voy a estar esperando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias.